Tu piel morena sabor a tierra mojada, tus ojos color de miel, gotas del parral Eres como una mañana llena de sol Como la rueda que gira sabes bailar, entre tejida tus trenzas quieres volar Tu cuerpo embruja la danza del caporal Cholita déjame entrar en tu agua, Cholita déjate amar Quiero ser el jardinero de tu rosada Cholita déjame entrar en tu agua, Cholita déjate amar Cholita déjame ser tu felicidad Enloquece tu pelo, tus labios, tus ojos de luna Enloquece tu cuerpo, tu alma, tu forma de ser Es por eso que estoy como un loco buscando tu amor Buscando tu amor Se me va la vida Enloquece tu pelo, tus labios, tus ojos de luna Enloquece tu pelo, tus ojos de luna Enloquece tu cuerpo, tu alma, tu forma de ser Es por eso que estoy como un loco buscando tu amor Buscando tu amor Buscando tu amor Se me va la vida Yo quiero ser tu amor WSALMA Yo quiero ser tu amor étaient para mi Te quiero Your quiero ser tu amor Y bailar estaba salla que me hace feliz VNIZ Yo quiero ser tu amor WSALMA Yo quiero ser tu amor Y bailar estaba salla que me hace feliz LELA LELA Nena, nena Nena, nena Enloquece tu pelo, tus labios, tus ojos de luna Enloquece tu cuerpo, tu alma, tu forma de ser Es por eso que estoy como un loco buscando tu amor Buscando tu amor, se me va la vida Yo quiero ser tu amor, yo quiero tenerte para mi Yo quiero ser tu amor, y bailar esta sana que me hace feliz Yo quiero ser tu amor, yo quiero tenerte para mi Yo quiero ser tu amor, y bailar esta sana que me hace cantar ¡Dala, na, na, na! ¡Dala, na, na, na! ¡La, na, na, na! ¡Esa! Al cielo te rodeo una estrella, al prado una rosa tan bella Al tiempo te pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Y al viento es mi único amigo, le pedí que lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si debo, si puedo, por miedo decir Que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si debo, si puedo, por miedo decir Que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Te quiero como nadie te quiso Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más no sé si debo, si puedo, por miedo decir Que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti En una tarde de primavera bailando estabas alegremente Tú sonreías y así de pronto sin darme cuenta yo me enamoré de ti Cuando miraba tus lindos ojos el corazón fuerte me palpitaba y suspiraba Porque lejana en un momento tú estarías de mí No tiene que ser así, yo no podré resistir Si tú te marchas de mí, si tú te marchas aunque estés lejos siempre estaré junto a ti Tu recuerdo vive en mí, el momento en que te vi En esa tarde de primavera bailando te conocí ¡Ele, le, 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 le En una tarde de primavera, bailando estabas alegremente, tú sonreías y así de pronto, sin darme cuenta, yo me enamoré de ti. Cuando miraba tus lindos ojos, el corazón fuerte me palpitaba y suspiraba, porque dejana en un momento tú estarías de mí. No tiene que ser así, yo no podré resistir, si tú te marchas aunque estés lejos, siempre estaré junto a ti, tu recuerdo vive en mí, el momento en que te vi, en esa tarde de primavera, bailando te conocí. Si tú te vas, el amor de mi vida acabará, como el humo de hoguera dejarás, cenizas y recuerdos de tu amor. Si tú te vas, hay amor como duele recordar, no había sido tan fácil olvidar, tus palabras y besos si te vas. Si tú te vas, no me pidas que vuelva para atrás, has dejado por gusto escapar el amor de tus brazos. Si tú te vas, que no sea por celos corazón, que no sea por tu imaginación, no digas que no te amo. Si tú te vas, no creas que te voy a prisionar, si te marchas recuerda aquí dejar el amor que te he dado. Si tú te vas, si tú te vas, el amor de mi vida acabará, como el humo de hoguera dejarás, cenizas y recuerdos de tu amor. Si tú te vas, hay amor como duele recordar, no había sido tan fácil olvidar, tus palabras y besos si te vas. Si tú te vas, no me pidas que vuelva para atrás, has dejado por gusto escapar el amor de tus brazos. Si tú te vas, que no sea por celos corazón, que no sea por tu imaginación, no digas que no te amo. Si tú te vas, como el sol en invierno que se va, mariposa de un día, nuestro amor no se puede acabar. Si tú te vas, no creas que te voy a prisionar, si te marchas recuerda aquí dejar el amor que te he dado. Si tú te vas, me he enamorado de este negro, ay, ¿qué voy a hacer? Me he enamorado de este negro, ay, ¿qué voy a hacer? Que te llega, yo hago, ¿qué voy a hacer? Cuando lo besos su piel ardiente todo es diferente. Si fuera mío, siempre en mi mente tío para siempre. Sueño a las noches con su cuerpo, sueños de mujer. Sueño las noches con su cuerpo, sueños de mujer Cuando yo beso su piel ardiente, todo es diferente Si fuera mío, siempre en mi mente, mío para siempre Negro mío, qué lindo bailas tú Mueves todo tu cuerpo al compás Cuando yo beso su piel ardiente, todo es diferente Si fuera mío, siempre en mi mente, mío para siempre Mío para siempre Mío para siempre Sueño las noches con su cuerpo, sueños de mujer Sueño las noches con su cuerpo, sueños de mujer Cuando yo beso su piel ardiente, todo es diferente Si fuera mío, siempre en mi mente, mío para siempre Negro mío, qué lindo bailas tú Mueves todo tu cuerpo al compás Cuando yo beso su piel ardiente, todo es diferente Si fuera mío, siempre en mi mente, mío para siempre Mueves todo tu cuerpo, sueños de mujer Ya dejé de pensar en tu amor Y dejé de fijarme en el cielo Ya no quiero saber de tu vuelo Me pongo a sollozar como el cielo Me pongo a sollozar Y la tortura se niega conmigo Mi vida se ha vuelto un infierno La amargura me sigue y la sigo Me pongo a sollozar como el cielo Me pongo a sollozar Por ti la vida se me ha hecho un infierno Estoy muerto de amor y de celos Y mi llanto es el sol sin la flor El infierno es tu amor El infierno es tu amor Ay, ay, ay El infierno es tu amor Por ti la vida se me ha hecho un infierno Estoy muerto de amor y de celos Y mi llanto es el sol sin la flor El infierno es tu amor El infierno es tu amor Ay, ay, ay El infierno es tu amor El infierno es tu amor